Sí ¿Villar del Cobos? Sí ¿Está el desvío? Sí El desvío está ahí a Villar del Cobos y de ahí a Tamacastilla Vale Vamos a Guadalavear Sí Y luego volvemos a Villar del Cobos que está un kilómetro o dos y hasta Tamacastilla ya a Algarrafin y Teruel Ok ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.